Muchísimas gracias compañeros en los estudios televidentes Diable como habla Televisión Digital. Efectivamente ya en estos momentos con candados y cadenas en mano. Ya quedan liberados los accesos al hospital Leonardo Martínez Valenzuela que tenía ya varios días debido a una protesta por parte de desempleados que estaban solicitando su pago. Se encuentra conmigo Alberto Murcia. Alberto, bueno ustedes ya liberaron todos los accesos, el materno, la entrada de vehículos y de igual manera de consulta externa. ¿Le van a pagar? ¿A qué acuerdos han llegado luego de estas presiones que ustedes temen? Hoy en la mañana pues lo mandaron a llamar, llegó el CONADES. Llegó el CONADES con las autoridades en dirección del hospital y lo mandaron a llamar a nosotros. Resulta que allá adentro pues se hicieron unas gestiones ellos para Tegucigalpa, llamaron a Tegucigalpa. Y pues en esos movimientos que están ahí pues se dio un acuerdo que posiblemente, porque hasta el acta firmaron ellos, que si no pagaron en esta semana, firmada por la directora, firmada hasta por Recursos Humanos, firmada por el CONADES. Así que el lunes, que tenemos la última, que el lunes los reunimos, si en esta semana no los pagan, el martes los volvemos a tomar los portones y ponemos de vuelta los candados. O sea, ustedes están prácticamente confiando en ellos y les van a dar esta semana para que les acrediten su pago. Entonces creemos, porque según lo que entendió que tenemos, que ellos dijeron que la señora ministra querían que los pagaran hoy. Pero por no ser que asuntito faltan más ahí, entonces hay posibilidades que creo yo, confiando yo en las autoridades, que de jueves a viernes los paguen. Así es, bueno, muchísimas gracias. Así que en conclusión, estarían esperando esta semana, o sea, dándoles ese voto de fe a las autoridades para que esta semana ya les puedan pagar. Aquí están los candados, aquí está el acta también y ya en estos momentos quedan abiertos los portones, las atenciones para todas las personas. Y usted, estimada, ¿ya entró a que la atendieran? Sí, ya entré. ¿No había podido recibir atención médica? Sí, no, entré por el otro lado. Ah, entré por el otro lado. Estaba feo la situación con esta toma, ¿verdad? Estaba cerrado esto, sí. Bueno, pero ¿ya la atendieron? Sí, ya. Perfecto. Así las personas ya pueden venir entonces porque queda suspendida lo que es la toma que se sostenía aquí en el hospital Leonardo Martínez Valenzuela. Los ex empleados a los cuales se les debe dos meses de salario dan este compás de espera. Y ya lo dijeron, si en este tiempo, que no creo yo, ¿verdad? Sería ya demasiado. Si en este tiempo no les cancelan ya la próxima semana, se tomarían nuevamente los portones. Pero esperamos, esperamos y confiamos que ya se solvente esta situación. Y no haya problemas en cuanto a este centro hospitalario y el tema de los pagos. Imágenes de mi compañero Oscar Esbolita Perdomo con ustedes al estudio.